Ahora con Arismendi, que está en vivo desde el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís. Hay una mesa de seguridad ahí. Adelante, Arismendi. Buenos días. Sí, muchísimas gracias. Efectivamente, en esta ocasión me encuentro en el Salón de Acto del Ayuntamiento Municipal, donde en tan solo minutos iniciará esta mesa local de seguridad y género. Y nosotros en esta ocasión vamos a conversar con la gobernadora civil y provincial de la provincia de Duarte, la licenciada Xiomara Cortés. Xiomara, ¿cuál es el plan que tenemos para la seguridad ciudadana en el día de hoy? Bueno, en este momento, como tú acabas de decir, hemos convocado para la mesa de seguridad ciudadana para tratar todo el asunto relacionado con la inseguridad que está viviendo desde hace mucho tiempo San Francisco de Macorís. En esta mesa vamos a oír las opiniones, las quejas, todas las inquietudes por las cuales está la intranquilidad aquí en San Francisco y no solamente aquí, sino en la provincia de Duarte. En esta mesa de seguridad vamos a recopilar todas las inconvenientes y problemáticas que hay. Donde luego nos reuniremos con las autoridades nacionales, donde nos dirán cuáles son las metas y todo lo que vamos a decidir después de esta reunión. ¿Entiende usted que las autoridades policiales están haciendo lo propio por frenar esta ola delictiva de violencia? Bueno, ahí no te puedo decir que estén haciendo lo correcto o no, porque como tú sabes, que como hay tanta delincuencia, se están colando muchas cosas que en parte no podemos decir que lo están haciendo totalmente, porque si no, no estuviera sucediendo todo lo que está sucediendo. Pero debemos tomar en cuenta que el nuevo general que se encuentra ahora mismo aquí en San Francisco de Macorís apenas tiene 20 y pico de días y que no se ha empapado todavía totalmente en todas las problemáticas de San Francisco de Macorís de la provincia. Bien, ahí escucharon ustedes las declaraciones de la gobernadora de la provincia Duarte, la licenciada Xiomara Cortés, destacar que en este acto se han dado cita a esta reunión las principales autoridades de esta ciudad del Jaya. Y nosotros vamos a tratar de conversar con el general Juan Pablo Ferreira. General, estamos en vivo para el programa de mañana. General, este plan que han implementado en los últimos días, ¿qué tanto resultado ha dado? Oh, bueno, ya usted puede ver los resultados. Tenemos dos días con un personal de refuerzo que vino del Ejército de la República Dominicana. También tenemos el Intran y tenemos el personal apostado en el barrio San Martín. ¿Hasta cuándo seguirá esto? Y usted puede ver los resultados. Aquí no ha pasado nada en lo absoluto después de la intervención. ¿Hasta cuándo serán estas operaciones? Bueno, hasta donde sea necesario para seguir llevando esa paz y esa tranquilidad que merece verdaderamente este pueblo. General, la población expresaba ayer, en el día de ayer, clamaban justicia por el asesinato de estos jóvenes. También se hacían la interrogante de que hasta el momento las autoridades no han especificado cuál ha sido el móvil del crimen. ¿Qué han arrojado a las investigaciones? No, bueno, es un asunto... Nosotros estamos trabajando. Que le puedo decir que estamos trabajando. Pero hay cosas que, por cuestiones de no entorpecer las investigaciones, me voy a limitar. Bien, ahí escucharon ustedes las declaraciones del general de la Policía Nacional con asiento en San Francisco de Macorís, el general Juan Pablo Ferreira. Repetimos, en esta mesa local de seguridad y género. Y nosotros, por supuesto, estaremos al pendiente de todo el acontecer, porque donde esté la noticia, ahí estaremos con la intención de mantenerlos bien informados. Esto es todo lo que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes al estudio. Muy bien, muchísimas gracias, Arismendi. Bien, miren, Ros...